Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura íntegra del itinerario de la mente hacia Dios. Este es el título que tiene una obra clásica de espiritualidad católica. Es relativamente breve, pero nos estamos dando cuenta de toda la profundidad que tiene. Una obra que fue escrita en el siglo XIII por el santo obispo y doctor de la iglesia, Buenaventura, franciscano. Y estamos en el capítulo cuarto. Hoy nos corresponden los numerales 7 y 8 de este capítulo cuarto. Esos numerales son la conclusión de este capítulo. Lo que vamos a encontrar en esta entrega, que es la número 23, de un total de 33, es como una especie de resumen de lo que podemos descubrir de la presencia y la acción de Dios adentro de nosotros mismos. Recordemos que el esquema fundamental del itinerario de la mente hacia Dios es que tenemos, por una parte, la presencia y la obra de Dios en la creación, luego la presencia y la obra de Dios en nosotros mismos, y luego la presencia y la obra de Dios, podríamos decir, en los actos místicos, en la contemplación de lo que es Dios en sí mismo. Entonces, son como tres grandes escalones. El segundo escalón, que es la contemplación de Dios en nosotros mismos, comprende como dos fases, que él llama el tercer grado y el cuarto grado. El tercer grado es ver cómo somos nosotros por creación, que tenemos unas potencias, potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad. Y el cuarto grado es el que corresponde a las acciones que nosotros podemos tener gracias a la presencia de la gracia divina. Es decir, cuando somos reformados, cuando somos transformados por la gracia divina. Ese es el gran tema que aparece en el cuarto grado. Y la conclusión a la que vamos a llegar en estos dos breves números, dos breves numerales, el 7 y el 8 del capítulo cuarto, es como una especie de clausura, de conclusión que se saca de esa presencia de Dios en nosotros, tanto por naturaleza, que es el tema de las potencias del alma, como por gracia, es decir, por la acción de las virtudes teologales en nosotros. Es un esquema lógico, pero tal vez como uno no está tan acostumbrado, lo puede sentir un poco extraño. Bueno, con esa convicción vamos al texto. Lo tenemos aquí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y de estos dos grados medios, por los cuales entramos a contemplar a Dios dentro de nosotros, como en espejos de imágenes creadas, y esto a modo de las alas extendidas para volar, las cuales ocupaban el lugar medio, podemos entender que las potencias naturales del alma racional, en cuanto a sus operaciones, habitudes y hábitos científicos, nos llevan como de la mano a las perfecciones divinas, como se ve en el tercer grado. Nos llevan también a Dios las potencias de la misma alma, reformadas por los hábitos gratuitos, los hábitos de la gracia, los que crea la gracia, por los sentidos espirituales y por los excesos mentales, cosa que está patente en el cuarto grado. Sobre todo nos llevan a Dios las operaciones jerárquicas del alma humana, purificación, iluminación y perfección. Las jerárquicas revelaciones de la Sagrada Escritura que nos dio por los ángeles, según aquello del apóstol. La ley nos fue dada por los ángeles interviniendo el mediador. Y finalmente, las jerarquías y los órdenes jerárquicos que han de disponerse en nuestra alma, en conformidad con la Jerusalén de arriba, nos llevan de la mano a Dios. Repleta nuestra alma de todas estas luces intelectuales, es habitada por la divina sabiduría como casa de Dios, quedándose constituida en hija, esposa y amiga de Dios, en miembro, hermana y coheredera de Cristo que es su cabeza, en templo, sobre todo el Espíritu Santo, el cual está fundado por la fe, levantado por la esperanza y consagrado a Dios por la santidad del alma y del cuerpo, todo lo cual lo realiza la sincerísima caridad de Cristo, derramada en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Espíritu necesario para saber los secretos de Dios. Porque, así como nadie sabe las cosas del hombre, sino solamente su Espíritu, que está dentro de él, así tampoco las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Arraiguémonos, pues, y fundémonos en la caridad, para que podamos comprender con todos los santos cuál sea la longitud de la eternidad, la latitud de la liberalidad, la altitud de la majestad y la profundidad de la sabiduría a la que pertenece el juicio. Bueno, este es el lenguaje de un santo doctor, ¿no? Un santo maestro en estas cosas del Espíritu. Observemos la insistencia, por tantos lugares, del número tres, ¿no? Las tres potencias del alma y, sobre todo, algo que no había aparecido con tanta claridad, las tres grandes etapas en la vida espiritual, es decir, la purificación, la iluminación y luego la perfección, que en otros autores se conocen como vía purgativa o de purificación, vía iluminativa y vía unitiva. Lo importante al cerrar este capítulo cuarto es darnos cuenta que en nosotros mismos y en lo que nosotros somos y hacemos, hay una huella clara, una huella que nos lleva finalmente hacia Dios, que nos lleva hacia quién es Él y lo que Él hace. Es decir, toda esta obra finalmente es un desarrollo de aquella frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti. Gracias por estar aquí, bendiciones para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.